Bueno, ahora sí, ahí puse a grabar. Vamos por la última parte. ¿Quién me iba a hacer una consulta? Yo. Aparte de los trabajos que corregimos recién, había un trabajo que tenía que ver con el matrimonio igualitario, no sé si se acuerda, sobre el fallo Rodríguez Pereira. Rodríguez Pereira, sí. Ese trabajo, todo lo que, en qué consistía es que ustedes pusieran en práctica el concepto de control de convencionalidad, y que derivaba de los tratados internacionales que habían sido admitidos con el mismo alcance de la Constitución, con jerarquía constitucional, no me salía la frase, y que en Rodríguez Pereira la Corte dice yo tengo que hacer un análisis de si todas las normas y los actos inferiores a la Constitución cumplen también con este estándar de estar acordes a los convenios firmados por nuestro país con ese estatus de jerarquía constitucional. O sea, que están al mismo nivel que la Constitución. Y además, en Rodríguez Pereira, la Corte agrega que ese análisis de convencionalidad se puede hacer de oficio, y da las razones. Todo el trabajo pasaba por ahí, era un ejercicio práctico para que ustedes pudieran analizar que el rechazo que se hacía a esa petición iba en contra de algún tratado internacional y por lo tanto había que declararlo inconstitucional. Esa era la forma de resolver ese trabajo. Aplicando todo. Rodríguez Pereira lo vimos, está en uno de los videos que están colgados, así que lo pueden repasar. Todo ese trabajo era aplicando los criterios que emanan de ese fallo de la Corte. Buenísimo, profe, gracias. De nada, para eso estamos. Bien, más consultas, dudas. Profe, no tiene que ver con el caso. Los resultados de lo que fuimos mandando, ¿los va a mandar esta semana o antes del parcial para ir viendo en lo que nos equivocamos? Sí, estamos intentando porque estoy viendo a ver qué llegó al mail nuestro y qué llegó por el campus, tratando de discriminar en el campus porque en algunos trabajos quedaron todos juntos, de todas las comisiones. Estoy tratando de discriminar eso. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo, de concluirlo esta semana. Por eso me tomé estas dos clases de repaso para tratar de hacerlo, aunque sea de manera colectiva, pero hacer una revisión de todos esos trabajos. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en el anterior audio, usted preguntó sobre el caso Jalabi y mi trabajo práctico tenía algunas preguntas y otras preguntas no las tenía, como usted las mandó. Como usted las preguntó en el audio. No te escuché bien, no te escuché bien. El contenido era parecido, por ahí en que me equivoqué, o como usted con eso. No te escuché bien, que algunas preguntas no eran iguales a qué? No eran iguales a las que usted estaba diciendo por el audio, las que yo tenía que había mandado de respuesta. Vi mi trabajo práctico y mi trabajo práctico no coincidía con las preguntas que usted estaba haciendo, por eso. El contenido era similar, a eso me refiero. Por eso le pregunto cuándo manda la respuesta, digamos. La devolución. Sí, la devolución. Por eso, vamos a tratar de que esté ahora antes del examen. Pero fijate en todo caso en qué diferían y la idea era tratar de resolverlos hoy, pero si no lo podemos seguir después por el chat en lo que nos queda de tiempo hasta la semana que viene. Y después tenemos nosotros el miércoles que viene. El miércoles que viene vamos a tener clase a la mañana. Vamos a estar dentro del periodo del examen. Pero vamos a tener clase para ver otros asuntos que no sean estrictamente sobre el examen. Aunque alguna consulta menor podemos ver. Pero la semana que viene volvemos a tener una clase. Nosotros la solemos llamar una non-class. Así que vamos a ver otros aspectos que nos van a servir para la cursada. Bien, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta? Trabajo del seminario y no pude subirlo. No sé si es porque ya terminó el curso o por qué. Pero bueno, no importa. Mándalo a la casilla de mail, de Gmail que tenemos, análisis jurisprudencial, Corte Suprema de Justicia de la Nación, a uno. Mándalo ahí que ahí ya nos queda. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna consulta más? Gaby, profe. ¿El parcial estará disponible a partir del lunes? Exactamente. A partir del lunes 18. A partir del lunes 18 va a estar disponible. Fíjense en la plataforma. Y seguramente el lunes también lo copiaremos en el chat. Las preguntas. Insisto, son ocho preguntas sobre las tres unidades. Hay una sobre Gordillo y el resto sobre las dos unidades de fondo que vimos para responder temas conceptuales aplicando o ejemplificando con los fallos que corresponden a esas mismas unidades. Y sí, tienen una semana entera de límite para hacer las respuestas en el hogar y con un límite máximo de seis páginas. Ahí están las pautas para la redacción. Es tipo Arial. Odio el Arial, pero bueno, es lo que se puso. Letra tipo Arial, 12, interlineado y todo eso. Así que eso lo van a encontrar ahí. Y son seis páginas máximo del examen. ¿Qué más? De nada. ¿Qué más tenemos? Giovanna Pérez, que me mira ahí con cara muy seria. O su perro me mira con cara seria. Bueno, ¿Nadie más? ¿Cerramos? Bueno. Esperen, no se me vayan. Cerramos como cerramos siempre. Les voy a leer una poesía. La poesía vamos a leer de una poetisa, porque si no siempre son hombres. Hay una gran poetisa de nuestro país que se llama Alejandra Pistarnik, con Z y K final, que vivió pocos años de su vida, murió en el año 72, a los 36 años, de hecho se suicidó, pero en su corta vida dejó una obra extensa y muy nutritiva. Nació en Buenos Aires en el año 36. Y les voy a leer un poema que se llama Exilio, porque hoy en día estamos todos un poco exiliados en nuestras propias casas. Se lo dedicó a su amigo Raúl Gustavo Aguirre. Fue publicado en el año 1958 en un libro llamado Las aventuras perdidas. Entonces vamos a leer Exilio de Alejandra Pistarnik. Dice así. Esta manía de saberme ángel, sin edad, sin muerte en qué vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. Y quién no tiene un amor, y quién no goza entre amapolas, y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuera con plumas, aunque fuere con sonrisas. Siniestro delirio amar a una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza a lo que fluye como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma, y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Alejandra Pistarnik. Estimados y estimadas, nos vemos la semana que viene. Suerte con el examen. Muchas gracias. Adiós. Adiós, profe. Gracias, profe. Adiós. 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 Adiós.